Ahí viene, ya. Buenos días, chavales. Vamos a ver a mi padrillo, a ver cómo sale la cosa. El macuto de la pesca no está, me lo dejan en el coche. ¿Y? El macuto, ¿no? Tengo yo dos plomas ahí, tú ahí. Vamos a mostrar esto, mejor. Claro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, ven, ven! ¿Ahí viene? La última agropa del agua. Ahora lo movemos a red. ¿Vieron Zargo? ¡Ah! Pues mira, ve, ve, ve. ¿Con esto o con...? Con Sipirón. Pues ya estamos aquí en el sitio del otro vez. El primero. El primero mío. ¿Te has cogido? Sí. A ver que nos haga la calma. Mira, un garrapecito chico de esto. Es roncado, ¿no? Roncado. Qué bueno es. Esto quiero que venga. Córtale la letita de abajo. Córtale la letita de abajo. Córtale la letita de abajo. Vamos. La verdad es que no tenemos que sacar nada. Estos son muchos pedazos de sacar nada. Ya fíjate cómo nos hemos venido para acá. No está ahí, por ejemplo. No, no. Cuando tú vas a ver todo... Fondeo. Sale bastante capo, eh. Aguántate. Cuando llegue al fondo, aguántate. A ver para dónde estamos. ¿Ya ha llegado? Ahora es. Ahora es. Ahora es. Ahora es. ¿Cómo está? Ya va. Ya va. ¿Cuántos hay aquí? Si no me conozco. Claro. ¿Es allá? ¿Eh? ¿No hay? Cuatro. ¿No? ¿No estamos poniendo la pared ahí? ¿No estamos poniendo la pared ahí? ¿No estamos poniendo la pared? No. Es que... Cuando hay marea, no te puedes poner. No. 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 mira mira, ahora esta que he echado bueno, tiene paciencia otro roncado, no? Bueno señores, voy a aprovechar el vídeo para enseñaros una de las normativas de cortarle el aleta inferior al pescado, ¿vale? Cada vez que coges uno para evitar la venta ilegal de peces, aunque esto no me lo va a comprar a mí nadie, me lo voy a comer yo con papas. Ahí queda. Mira, muevelo un poquito para atrás, ve como engansa. Esta la he engansado yo, jalándola para atrás. Mira, mira, está ahí, está cogida, está cogida, está cogida, ahora sí. Está cogida ya, jeje, ahí está. Anda, anda, está bueno, también, yo. Mira, mira, mira. Mira, mira. A ver si es otro pescado que no se ha arroscado. Joder, te digo. ¿Has ido o no? No, viene, 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 viene. ¿Habéis una raya o algo de eso? Que también te coge la arena. ¿Una raya cedillita? No, la raya es un pezón. Está lamando, eh. Mira, mira, mira. Es el día, carrerito. ¡Oh, un congrío! ¿Sabes? Lo he visto yo que va a ser algo así. Sí. ¿Y qué va a ser? Una anguilla no es, ¿no? Es un congrío. ¿Qué va a ser? ¿Coberlo? No, para soltarlo, ¿no? Para quitarle el anzolo. ¿Tú tienes algún arricate? No, mira, viene por el labio. Sí, pero viene. Viene por el... ¡Ay, puta! ¿Cómo se resbala? Tengo que tiene que meter mano a eso. Es que esta caña es muy corta, esta caña es muy corta Saliando los tiempos Otro hijo de puta, este gordo Esto no se come Se le quita la cola Si Siéntate, trabajame un centavo Este es otro Si, este es otro y mejor que el otro No se nos tira igual que el otro A ver a ver papá Es otro Cierre el carrete Cierre el carrete y no te lo recogen Hijo de puta Que va va, eso va a ser otro pescado Eso va a ser otro pescado, eso es otro ¿Si? Me pongo un puerto Me pongo un puerto Uf Este es otro zafillo Sabe más gordo que yo ¿Tú lo cogiste antes? ¿No lo cogiste antes los zafillos? ¿Yo tan gordo no lo he llegado a coger? Con la cámara Ah, con la cámara A ver a ver A ver a ver Dios no vea ¿no? Esto no vea Esto es que estamos en Villa Congrio ¿no? Si, no A ver a ver, lo mismo nos llamamos una sorpresa No, no, es un Congrio O cocinado un poco ¿no? No Me han acogido por la parte de aquí más Ah Ahí viene, ya Vamos, vamos, eh Es que tío, ahora por punto sería un pescado para allá Mira otro ¡Dios! ¡Qué pedazo de Congrio! ¿Qué dice? ¡Dios, picha! Esto no vea papá, cojones Esto es una serpiente Una... Una víbora Una anaconda Una anaconda ¡Qué barbaridad! ¡Dios! No he visto yo una tan grande Mira, mira, mira Esto se come Claro que come Ahí sí que salen tajas gordas, mira Sí Esta la vamos a coer ¿Y qué va a hacer? ¿Dónde va a poner ahí? Vamos a ver ¡Dios! Este es un pescadito Un Congrio chiquitito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué bueno! Son roncadores Mira, aquí son gordos los roncadores, eh Sí, sí, son gordos Un poco Y ya te digo, si se empieza a darse la bajante, ¿sabes? Bueno, cuando llega un momento, como les digan aquí, nos van todos a la vez, ¿sabes? Están roncadores Están roncadores No Pero dentro de los celos roncadores no es grande No están gordos, ahí viene ¿No? No No Que no están gordos los roncadores, eh No Son delgaditos Son grandes pero delgaditos Los roncadores de allí son... En la bahía, en la bahía son más lindos Sí Los gordos hechos Son más gordos Sí La chica, la chica, ha llegado otra vez Estaba comiendo, ¿no? Sí Ahora, ¿quién se va? No 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 Ya No La pica muy curiosa Bueno, pero que esto no es nada del otro mundo Esto es un gr pelo de unas mojarritas masokerosas Como esta caña, son tan exageradas Se le ha ido dando garoncitos, mira Deón, ¿una mojarrada, no? Mojarrita mojarrita Esto me hace falta, ja Mira, mira, roba Mira, honesty Roba Un lado piano. No, no. Ah, no, vio a por el labio. Está negro, ¿no? Como vaca... Estamos en otro sitio, ¿sabes? Dando las vueltas y eso Yo estoy enganchando yo ¿sabes? Mira que mojada Mira, esto es mojada No, a ver si ¡Otra vez! ¿Qué manía te tienen ellos? ¡Qué manía! Este es el hijo, ¿no? Este es el hijo, ¿no? Este es el chico Y además la han tragado Ya puñetera Cuatro metros de aquí 19,4 ¡Vamos! 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 Mira como se ha pillado el balcita Más jarrita Estaba comiendo ¿no? Estaba comiendo ¿ve? Está ahí todavía Solo estoy comiendo Es el capareo más cortito Increíble Increíble Tragado hasta el culo Digo, yo, ¿no? Yo la veo, vení Ahí ya, todo bien Sí, por favor Esta es la caña de los congrios, mira, mira, anda, un buen mojarrón, mira, trae dos y un rocado, anda, doblete, qué bueno, oye. Está sembrado, mira, el mojarrito, el mojarrito, el mojarrito, el mojarrito, el mojarrito, el mojarrito, el mojarrito. Vamos a quitarle los ángulos. Anda, como la caña ahí. Mira el zoce, está en muertarrito ahí. Está en el mismo pico. No, veáis. Qué casualidad. La parguita, esta es la parguita, el otro es la pargu y esta es la parguita. Mira otro congrio. Aquí también. Está en todos lados, ¿eh? Aquí también. Está en todos lados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos testos de congrio. Sí. 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 Gracias por ver el video.